Atención señoras y señores, hoy vamos a vivir la experiencia Imagina. ¿Quieres saber de qué se trata? No se pierda la siguiente nota, acá, en Bienvenidos. Marcelo. 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 ¿Pero qué estás diciendo? ¿Son iguales? Pero es, por supuesto. Igual estamos con el mismo traje. ¡Es increíble! ¿Vieron, no? Este doble. Sí, que yo estoy en mi mejor momento, entonces le puedo hacer lo que sea. Está increíblemente bien. Oye, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la sala para los más pequeños. Esa imagen y creatividad donde los pequeños pueden venir y divertirse. Quien tiene un hijo y que tiene poco espacio en su departamento, entonces pueden venir a disfrutar de esa sala común. Aquí es una sala de entretención, hay videojuegos antiguos para dar una forma un poquito más vintage. Hay consola como Playstation. El spa. El spa es para descansar, es para relajarse. Sí. Te relajas. Toma una cosita de champán. Te desenchufas de la pega. ¿Qué es esta tecnología? No, aquí tenemos, podemos decirte, una pequeña visual de la máquina que tienen, el espacio común que es el gimnasio. Marcelo, muchas gracias por la invitación, tremendo evento. No, gracias a ti, feliz de haberle hacer recorrer todo lo que imagina el espacio común. Muchas gracias, lo vimos acá en... Imagina. Usted lo vio aquí en... Bienvenidos. Adiós. 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 ¡Gracias!